Gameplay estuve grabando y perdí las grabaciones de lo que avance en el juego Así que intenté buscar un auto guardado por ahí y lo encontré Este es un nuevo gameplay de Bitácora de Pictopia Se van a disculpar si es que me salte algo en la trama Espero que no mucho, lo está cargando ahora, no sé qué va a pasar No sé en qué parte iré a aparecer Encima tengo gente hablando al lado Pero no importa, ya vemos dónde aparezco Ah, ya Les cuento que al final ¿Su habitación? Bien, ¿tiene idea de qué quiere? Algo sobre la lista de deberes, no lo hagas esperar, Cabo No, señor Tu nombre salió a flote para un próximo proyecto importante No te metas en problemas y tal vez te asciendan en el futuro Sí, señor Cauri, fuera Un proyecto importante, qué proyecto No habíamos quedado en que iban a probar la... Sí, señor, responde Cabo Sainteon, no toleraré su insubordinación Soldado, intento trabajar ¡Váyase! Lo siento, señora, órdenes del coronel Tengo que vigilarle en todo momento Teniente Lo siento Bueno, quedamos que iban a avanzar las bombas de Napan Se usaron, se murieron todos los hueones Los freakers Y... Ahora este coronel Puso... Bueno, ahí se van a dar cuenta Ah, señor, estaba... Sabes, cuando yo era joven Solíamos explorar cuevas como esta En busca de petroglifos, tallas de los Modok O otras tribus De hace miles de años Sabes, nunca vivieron en estas cuevas los paganos En el frío y la oscuridad Pero míranos Mira lo bajo que hemos caído Ah, coronel... El soldado que solía estar asignado a los tenientes Whitaker y Weaver Al que reemplazaste Se fugó Entró a mi habitación Y se llevó mi copia De la Santa Biblia La quiero de vuelta Sí, señor Marqué su última ubicación conocida en tu mapa Retírate, cabo Oye, Sara ¿Estás ahí? Responde Cabo Saint John No toleraré su insubordinación Soldado, intento... Se está huyendo el juego Oye, Weaver Ah, Cabo Saint John Entra, amigo Me está confundiendo también Dulce hogar Sí, me encanta como lo decoraste Ah, yo... ¿Qué te parece? ¿Qué habrían hecho conmigo si hubiera fracasado? Oh, una copia fría Justo allá Sí Eso escuché Sabes, ella no se lo tomó mejor que yo No, no lo hizo ¿Necesitas algo más? No, estoy bien Espera, ¿sabes qué? Si hay algo que me puedes conseguir ¿Oyes eso? ¿Oír qué? Así es Nada Tampoco es que el coronel sea muy bueno con las canciones ¿Es Menonita o algo así? No, es la danza Espera, ¿qué? ¿Está bailando? Los Menonitas aman la música, aunque tienen un problema Bailar Olvídalo Ah, ni loco Sí, amigo, necesito un reproductor de MP3 Audífonos, lo que sea Sonidos ¿Es una broma? ¿Crees que bromeó? De acuerdo Gracias Los entiendo, recién se cortó el aloe Es desesperante estar sin sonido Chacuenol No, 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 no Es un río No, 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 no Vaya, por donde salgo no tengo idea. La moto tiene fallas técnicas en... Ah, ¿cómo se llama esto? Amortiguador. 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 Sí, John, ¿estás ahí? Weaver. Sí, aunque apenas te escucho. Te estás cortando. Esa maldita cueva, amigo. Me sorprende que haya algo de señal. Oye, sé dónde puedes encontrar un reproductor en MP3. Bien, sí. Genial. ¿Dónde? Estaba en un campamento de la Universidad Comunitaria cuando lo invadieron. La Universidad Comunitaria, la que está al este por la carretera 97? Sí, justo esa. Hogar de los ornitoringos luchadores o algo así, sí. En fin, cuando me largue, dejé todo ahí, incluyendo mi música. Y nada, tengo que irme. Contáctame cuando estés ahí. Weaver, fuera. Ah, claro, Weaver. No te digas. Puta en el aquí, hombre. Oh, Brian. Responde, Brian. Sé que estás en este canal. ¡No, no, no! ¿No pensás saber de ti de nuevo? El radio ha estado muerto. Sí, no apague. Mira, necesito tu ayuda. Te escucho. Mi esposa, la mujer a la que me ayudaste a buscarla. ¿La recuerdo? Bueno, la encontré, pero... está viva. Eso es asombroso, las probabilidades de que sobreviviera. No, espera, no tengo tiempo. Escucha, la encontré, está viva, pero está siendo retenida por la milicia, por los hombres de los que me hablaste. Lo siento. Bien, mira, no necesito de tu maldita empatía, necesito tu ayuda. Ella está retenida en un lugar, no puedo acercarme. Necesito que me ayudes a sacarla. ¿Sabes que no puedo hacer eso? Espera un segundo. Bien, pero hay algo que debes hacer por nosotros primero. Dímelo, haré lo que sea. Mantén tu radio encendido, estaré en contacto. Bien, Ren. Ren, maldición. Estás, ya sabés que O'Brien era estudiante en práctica. ¿Para qué se muere esto? Vamos acá, gente, pero síganme. Síganme. ¡Vamos! ¡Oh, Brent! ¡Oh, Brent! ¡Oh, Brent! ¡No los rayos! ¡Qué maldita sea! Cabo Saint-John, habla el Coronel Cabo. Repórtalo. Sí, señor. Cabo, bien. Sí. Descubrimos a otro traidor entre nosotros. Un espía que trabajaba para los anarquistas. Los anarquistas. Sí. ¿Recuerdas? Escapó antes de que pudiéramos aprenderlo. Sí. ¿Recuerdas? Escapó antes de que pudiéramos aprenderlo. ¡Ay, no! ¿Qué estabas diciendo? Sí. ¿Recuerdas? Escapó antes de que pudiéramos aprenderlo. ¡No! Así que... ¿Qué estabas diciendo? Sí. ¿Recuerdas? Sí. ¿Recuerdas? Escapó antes de que pudiéramos aprenderlo. Lo persiguieron al norte, pero nuestra patrulla lo perdieron. Marqué en tu mapa el lugar donde lo vieron por última vez. Lo necesitamos. Lo necesitamos con vida, Cabo. Necesitamos averiguar qué estaba haciendo aquí, cuánto sabe y qué quiere su grupo. Sí, señor. Daré lo mejor que pueda. Como todos. Como todos. Retírate. En un buscador menos, ¿no? Me gane mal, Fred. No lo puedo llevar acá aquí. Ricky a Lost Lake. Respondan. Sí, Ricky. ¿Qué pasa? Ricky? ¿Busher? ¿Me escuchan? Dí con el campamento a Lost Lake. Respondan. Solo... me reportaba para ver qué más necesitaba Abby. Ella... Maldita sea, Ricky. No lo sé. Iron Mike dijo... ¡Busman! ¡Ricky! ¡Dales con todo, Busman! ¡Dales con todo! Puedo usar esto. ¿Cómo subió este francotirador? Eso no lo entiendo. El juego es un juego, pero tiene que tener algo de realismo. Espíritas somos un juego. El juego es un juego. No lo entiendo. No lo entiendo. Me saco tanto. ¿Te vayas aquí ahora? O que pasa si es un poco? Puedo arreglarla. Bien. Había comprado hasta armas nuevas. Todo lo perdí. Bien. 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 ¿Por qué no me dices algo más? Aquí todo se ve igual. Espera, espera. Sí, sí, sí. Estaba cerca de una hasta. Una grande. Sí, con la bandera de Estados Unidos. ¡Qué patriótico! Está bien. Voy a ver St. John fuera. Debo estar. Aquí están. Debe ser aquí. Ahí está la bandera. Oh! ¡Qué? 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 Debe estar por aquí. ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? No encuentro la moto, man ¡Salta, weón! ¡Salta, weón! No estaba aquí No tengo ni napalm, papá Aquí están, debe ser aquí Sí Podría hacer algo con esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me vieron? ¿No hay güey? No hay otro Hora de ardera Mierda, una horda Claro ¿Cómo demonios voy a pasar? Debe estar en el campo de fútbol Otra unidad médica móvil Otra unidad médica móvil Me pregunto qué dejó Nero esta vez ¿Por qué? ¡Ada unidad médica me duele! ¡Aaah! ¡Da tío! ¡Aaah! ¡ GO!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy a punto, a punto. En el fondo lo que necesito conseguir es polietileno. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué te parece eso, eh? Otra recompensa. ¡Muerto! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!